¿Ya conoces los trámites gratuitos que el Visor Urbano tiene para ti? Acompáñanos, te mostraremos cómo obtener tu dictamen de uso de suelo para negocio de giros blancos. Ingresa a tepatitlan.visorurbano.com Echemos un vistazo a la página de inicio. Como puedes ver, hay tutoriales escritos por si te pierdes en algún paso. Vamos al mapa. Ubica tu predio y da clic sobre él. Ahora presiona Ver detalle de la ventana emergente. Te aparecen del lado izquierdo algunos botones. Damos clic en Dictamen de uso de suelo. Rellenamos con nuestros datos. Para este ejemplo, utilizaremos el nombre ficticio Concepción Vargas. Un correo y seleccionaremos una de las opciones que nos da en giro. Pulsamos Agregar y luego Enviar. Nos llega un email de verificación que encontraremos de inmediato en nuestra bandeja de entrada y abriremos el link que nos envían en Confirmar Identidad. Nos aparecerá el aviso. Hemos confirmado tu correo. Y listo, la respuesta está emitida, perfectamente válida y legal. Firmada electrónicamente con un código de identificación único, lo que hace que el trámite sea válido y equivale a haber acudido a nuestras oficinas. Atrévete a aprovechar el visor urbano Tepatitlán.